Hola amigas y amigos, hoy en el blog con las cuentas claras hablaremos sobre todo lo que debes tener en cuenta sobre el Seguro Vida Ley. Partamos definiendo este beneficio. ¿Qué es el Seguro Vida Ley? El Seguro Vida Ley busca dar alivio económico temporal a los familiares de un trabajador, ya sea por muerte natural, accidental o invalidez permanente total, sin importar la actividad económica que realice la compañía o si el accidente o enfermedad que llevó al fallecimiento o invalidez del trabajador sucede durante su jornada laboral, debido a que otorga la protección por las 24 horas del día. ¿Y a quiénes beneficia? A todos los trabajadores del sector privado independientemente del régimen laboral y modalidad contractual al que se sujete, así como a los trabajadores de entidades y empresas del sector público sujetos al régimen del decreto laboral 728. ¿Y cuáles son las coberturas? Por muerte accidental, cubre hasta 32 remuneraciones. Por invalidez permanente total, cubre hasta 32 remuneraciones. Por muerte natural, cubre hasta 16 remuneraciones. ¿Y quiénes son los beneficiarios en caso de fallecimiento? Los herederos son el cónyuge o conviviente y los hijos. A falta de los herederos forzosos, los padres y hermanos menores de 18 años. En caso ninguno de los beneficiarios ejerciera su derecho de reclamar la indemnización, durante el plazo de un año, el empleador tendrá derecho a cobrar el seguro. ¿Y qué requisitos debo presentar al empleador para contratar el seguro? El trabajador debe presentar al empleador una declaración jurada de beneficiarios con su firma legalizada, la cual es guardada por su empleador y presentada a la compañía de seguros en caso ocurra el fallecimiento o invalidez del trabajador. Y si dejo de elaborar, ¿puedo mantener la vigencia de mi seguro? Concluido el vínculo laboral, como ex empleado podrás mantener el seguro, pero para ello deberás suscribir un nuevo contrato con la compañía de seguro dentro de los 30 días calendario después del cese. En este caso, la compañía te otorgará un seguro de vida individual recalculando su costo, la cual deberás pagar puntualmente. Este seguro no es de renovación automática, por lo que debes estar atento al vencimiento para poder renovarlo. ¿Y cuánto demora en recibir la indemnización? El plazo por ley es de 72 horas. Por eso decimos que este seguro brinda un alivio económico a la familia casi de inmediato. Para terminar, el Registro Obligatorio de Contratos de Seguro Vida Ley es un sistema virtual donde los trabajadores pueden acceder para saber si su empleador ha contratado un seguro de vida para ellos. A través de esta plataforma, los familiares de los trabajadores fallecidos o en condición de invalidez pueden determinar si cuentan con la calidad de beneficiarios. Gracias por su atención. Los invito a visitarnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO con las cuentas claras.